No pues la verdad, hoy en día no pienso en el retiro, me siento muy bien, obviamente nos estamos preparando después de una carrera bastante larga, pues gracias a Dios sin lesiones y todo, pues la idea es poder seguir dentro del fútbol nos vamos a preparar para empezar a meternos de lleno en lo que es la dirección técnica y pues esperamos que en un futuro podamos estar ahí al frente en el banco para seguir apoyando a las nuevas generaciones